Ahí tenemos al bailarín Noito, que baila con un poquito. Tenemos muy buen viento, el barco navega aquí. ¡Saluda Noito! El nai. Vaya un pieza que está hecho. Pieza, pero buena gente, no pieza del chuve. Y eso, pieza del ajedrez. Por allá anda la costa. Por aquí tenemos uno. Uno, dos, unión, 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 unión. Y aquí topi. Es un poco frío. Bueno, bueno. Es el día más frío del año. A ver, dilo otra vez. A todos que vamos. A ver, dilo otra vez.